Todos esperaban cuando el top está a las 5 y media de la tarde, Brown. Se para en el círculo central, junto al árbitro, Don Federico Beligoy. Que va a dirigir totalmente vestido de negro el árbitro, linda vestimenta. Sí, linda vestimenta, la gente que los aplaude, pero están esperando a Boca, ¿no? ¡Está Boca! ¡Ahí está Boca, señores! ¡Aparece Boca! Boca salta a la cancha, pisa el suelo madrinense, transita a las tierras patagónicas, ¡está Boca! ¡Tú Boca! Con Silvestre de Capitán, quien fuera a titular hasta la última parte del campeonato pasado. A ver, le voy a tomar un segundo a Guillermo Barros Angeloto, Martín Palermo. Hola, Guise, bienvenido a Puerto Madre. Bueno, gracias. ¿Garaban un recibimiento de esta manera? Es difícil decir, sí, pero la gente de Boca siempre nos ha tratado muy bien. ¿Van a estar todo el partido con el banco? Sí. Guillermo Barros Angeloto, por aquí también venía Martín Palermo, que era el otro. Que Levato le ha regalado. Controla y arranca el juego, señores, juega Boca. Juega Boca frente a Brown y arranca el juego. Levato entrega la pelota, entregando esqueda para Marcos del cero. La pone del cero, le va buscando arriba para Uranga. Marino, la posición es la conducción y cuando la agarra de Atolo es el lujo, ¿no? Son los dos jugadores que marcan la diferencia. Se abre, Pablito Ledespa, viene por el suburbio del área, pelota dentro del área para tocar y quedar cara a cara con Luque el cabezazo. ¡Bien! De Boca. Jesús Dátoro. Se lo va a explicar. Le queda otra vez para Dátoro la tira hacia abajo. Le quedó para Marino, atención. Apunta en fuego. Le entregó, se le dio vuelta a Bocelli. No pudo darle, engancha otra vez. Ahora sí le pegó. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol Bocelli! Se dio vuelta primero en los puro. La tira arriba para Chávez que todavía no tuvo contacto con la pelota. El Chani que se pasó en la marca en el cálculo. Da Christian Chávez para ganar. Gana Chávez y está metido Bocelli. Siempre Chávez y está Bocelli. Y también está Mondaini, engancha a Mondaini. Otra vez para Chávez, no para Bocelli. El cabezazo de Bocelli. ¡Gol! Impecable. Es donde beca Bocelli. Estuvo bárbaro. Se veía venir el gol cuando enganchó la pelota. Y Mauro Bocelli se preparó. Ulibarri. Sí, sí, es cierto. La pelota es del Chani Ríos. Llegamos al minuto 40, señores. 38 y medio. Aquí está la pelota otra vez para Javier Rodas. Se levanta Rodas otra vez para Diego Armando Jiménez. Le pica a Alta Jiménez. Pegué en Jiménez. Le pegó. ¡Palo! ¡Palo! Y afuera. Salida que corresponde a Boca. Bueno, merece un gol, Brown. Por el esfuerzo, por las ganas que le han puesto los pibes en este tramo del partido. Mirá la pena. Una pena. Porque la expectativa anduvo dando vuelta, aunque se sabía que no iban a jugar. Es el premio a tantas veces que lo atacó y tantas veces que colaboró en el ataque. Recién, recién enganchando en el vértice del área, sacó un zurdazo, Mondaini, al segundo par del arquero, que además lo lleva a una felicitación del árbitro. Ven y voy cuando viene a ser el árbitro. Ah, por supuesto. Muy bien. Hay un grande positivo de seguridad. Salido y termina el partido. Es el final del partido. Ha terminado el partido. Ha ganado Boca 4 a 0 a Brown. Y es nada más que historia. Esto es lo que no puede pasar, ¿ves?